¡Vámonos coño! Ya falta poco Los jóvenes tenemos un día Hemos preparado algo especial para nosotros Los adultos también están invitados Todos nos estamos invitados Cholos, fresas, vaqueros, hippies, maraderos Y hasta neno acopetonos Los mejor a todos Por primera vez en la Meca La mejor banda de la fusión es cargay Plástico Un día dedicado a los jóvenes Un día con un poco de todo También tendremos asumidos a Tanas MC López Teresita Zandobar Concurso de breakdance Y torneos deportivos durante todo el día De todos A Meca se va a poner bien A Meca suena chido A Meca suena chido Suena chido A Meca suena chido A Meca suena chido Así mi vida en este carnaval Contigo Quieres crecer el changuito reggae